Este martes hubo una reunión entre los diputados y senadores electos de Morena y Aliados con la virtual Presidenta Electa de México Claudia Sheinbaum sobre la ruta de la reforma judicial y los foros que se llevarán a cabo en todo el país. En un encuentro público en el World Trade Center de la Ciudad de México con más de 400 legisladoras y legisladoras electos de la 4T, Claudia Sheinbaum pidió priorizar seis reformas para su aprobación en las nuevas legislaturas del Congreso de la Unión. La virtual Presidenta Electa enlistó los nuevos programas sociales, la reforma a la ley del Issste, la no reelección, la del Poder Judicial y una nueva. Reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos. Ya estaremos platicando para definir las prioridades para septiembre. Planteamos en principio cinco prioridades. Estas reformas, las reformas, por supuesto, de los programas sociales convertidos ya en derechos y algunos que deben ser convertidos en derechos, que emplanteé el lunes pasado, pero creo que hay otra que es fundamental que sea aprobada en septiembre, y es el respeto y el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Morena y aliados tienen en la Cámara de Diputados mayoría calificada, es decir, la cantidad suficiente de legisladores para modificar la Constitución, y en el Senado están cerca de alcanzar las dos terceras partes. Enfatizando la responsabilidad histórica que tienen, Sheinbaum hizo un llamado a las y los legisladores para mantener la unidad, pero también seguir con humildad. Debemos seguir siendo ejemplo todos de austeridad. El poder es humildad y nuestro mandato como servidores públicos es servir al pueblo de México. No lo olvidemos nunca. Más tarde, ahí mismo en el World Trade Center, en una reunión privada, Sheinbaum abordó a fondo la reforma judicial. En el evento cerrado estuvieron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el ministro en retiro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para hablar de esta importante reforma. Con imágenes de Abraham Guerrero para El Heraldo TV, Carlos Navarro.